En Buenos Aires, Amnistía Internacional lamentó hoy el rechazo del Senado Argentino a la legalización del aborto y consideró que fue una oportunidad histórica perdida para el ejercicio de los derechos humanos. Los legisladores argentinos eligieron hoy darle la espalda a cientos de miles de mujeres y niñas que se manifestaron por sus derechos sexuales y reproductivos. Con esta medida, los senadores que votaron en contra o se abstuvieron decidieron consensuar un sistema que insta a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a someterse a abortos clandestinos e inseguros, declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky. En Mataram, una violenta réplica de magnitud 5.9 sacudió el jueves la isla Indonesia de Lombok, donde los socorristas asistían a las víctimas del devastador sismo registrado cuatro días antes, que dejó al menos 319 muertos según un nuevo balance oficial. La última actualización indica que 319 personas murieron, declaró en rueda de prensa el ministro de Seguridad indonesio Wiranto, que como muchas personas en este país del sureste asiático, solo utiliza un nombre. El balance anterior era de 164 muertos. En Sanaa, al menos 29 niños menores de 15 años murieron y 30 resultaron heridos a causa de un ataque perpetrado. Esta mañana en contra de un autobús que transportaba niños en el norte de Yemen, comunicó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó sobre las decenas de víctimas en Yemen, tras el ataque de un autobús con niños perpetrado en un mercado de Dayan, al norte de la gobernación de Sada. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias por ver el video.